Canal 6 TV Apoyar la educación es uno de los principios que el gobierno municipal tiene con todos los estudiantes de Ixtapaluca. Un ejemplo de ello es César Zahid Castillo Ruiz, estudiante ixtapaluquense que recibió una beca por parte del ayuntamiento, además de ser beneficiado con el programa de transporte escolar Ixtapuma. Pues César Zahid Castillo, que entregamos un reconocimiento a nombre del ayuntamiento y que seas un destacado ixtapaluquense más. El gobierno me está reconociendo por haber obtenido un promedio de 10 en la preparatoria y pues por el esfuerzo que hice en esta etapa de mis estudios. Le agradezco mucho por la atención, por el apoyo y por todo. En general reconozco que el gobierno que usted encabeza ha realizado muchas acciones en pro de la educación y eso es algo que se valora mucho, que valoramos mucho en la población. Y pues sería sensacional que los gobiernos siguieran siendo así como este. Fue el presidente Carlos Enrique Santos quien hizo la entrega oficial en el Palacio Municipal, quien reconoció el esfuerzo del destacado alumno de la Escuela Nacional Preparatoria Nº 2 y quien concluyó satisfactoriamente con promedio de 10. Lo más importante es llevarlos a la universidad seguros y de manera gratuita, ¿no? Entonces no vamos a perder el contacto con ustedes. Entonces, de entrada, lo que nosotros te podemos ayudar sería becándote. Ayudarte a lo mejor con una laptop para que también te puedas ayudar. Si ya tienes, ya tendrás otro. Pero si no tienes, te va a ayudar. César Zahid ahora podrá continuar con sus estudios en la Facultad de Medicina en la ciudad universitaria, por lo que contará con el transporte gratuito para trasladarlo de Ixtapaluca al campus universitario a través del programa Ixtapuma, con lo que reducirá el tiempo de traslado de una manera más segura y generando un ahorro económico para su familia. Además de estos apoyos, el gobierno municipal reconoció la dedicación en los estudios y le otorgó una computadora para facilitar sus tareas escolares a fin de que continúe satisfactoriamente con su carrera. Reporto para Canal 6, Javier Gutiérrez.